Frena de eso, noticias. Lo primero que queremos decirle al país es que estos 36 mil millones de dólares que en los cuatro años del 2014 al 2017 se han generado, en riqueza lo ha generado el obrero de la construcción trabajando. Mientras que los empresarios de estos 36 mil millones pagaron en sueldo y salario 5 mil 900 millones, se metieron en el bolsillo más de 30 mil millones de dólares. De allí es donde debe salir el aumento de salario de los trabajadores. El obrero de la construcción no está pidiendo limosna ni migaja. El obrero de la construcción está exigiendo que su trabajo sea respetado, dignificado y además de ello pueda mejorar la condición de vida de él, de sus hijos, de su esposa y de su familia en término general. Los dos centavos de la capa son 16 centavos al día. No alcanza ni para la hojalda. Es un irrespeto haber hecho una propuesta de esa naturaleza. Porque la ambición y la avaricia los llevan a querer seguirse metiendo 30 mil millones de dólares al bolsillo. Los trabajadores de la construcción no queremos una huelga. Los trabajadores de la construcción no hacemos huelga por deporte, ni por placer, ni por hobby. Pero si los empresarios no dan salario digno, el 18 de abril, es decir, el miércoles a las 7 de la mañana, iniciará una huelga en todos los proyectos del país para enfrentar esta situación. ¡Aumento de salario o huelga nacional! ¡Aumento de salario o huelga nacional! ¡Aumento de salario o huelga nacional! Además, debemos informarle al país que la empresa minera Panamá ha violado los acuerdos firmados el 20. Y los trabajadores de esa empresa trabajan para volver a parar ese proyecto porque no cumplen. Hoy despidieron a dos dirigentes de los nombrados en el acuerdo del 20 de marzo. Es decir, que este enclave colonial irrespeta a los ministros de Estado que firmaron, al presidente de la República y irrespeta a los trabajadores que allí laboran. Así que si ese proyecto se para, es responsabilidad de este enclave colonial llamado Minera Panamá. Regresando al tema del ACAPA, estamos reunidos, hemos sido citados, nuestros delegados negociadores están en la mesa, firmes en exigir los salarios que corresponden en una industria próspera. La campaña de odio que han desatado varios medios de comunicación y periodistas, las vamos a rechazar con el poder del pueblo en las calles. Porque aquí el derecho a huelga es un derecho constitucional, artículo 69 del Código de la Constitución Política. Y además es un derecho irrenunciable. Así que sepa el país que esta campaña de odio va a ser derrotada, pero derrotada en la firmeza que tenemos por dignificar nuestro trabajo y nuestro salario. ¡Empresario explotador, tu riqueza en mi sudor! ¡Frenadeso Noticias!